Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma, el capítulo 4 del libro de Proverbios del ciclo 18 y 19. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor, pero el camino de los malos es oscuro, se tropiezan. Hermanos, que bueno saber que si hoy somos buenos como Dios es bueno, el sol brillará de la oscuridad, de los problemas, de las dificultades, hacia la luz plena. No así los malos dirá el Salmo 1, no así caerán en oscuridad, serán paja que arrebata el viento, pero el camino de los buenos termina bien. Con esta palabra, para que la luz sea plena en nuestra vida, vivamos este día, abrazando las almas de todos nuestros seres queridos por quienes nos piden oración en el santuario. José Benito Castro Cortés, seis meses, María de los Ángeles, Lucía, Silberio Velosa, Ligia Sierra de Bravo, diez meses, José Dianey Valencia González en su natalicio, Irene Gordillo de Navarro, seis meses, Anita Sarmiento de Acosta, Luis Alberto Acosta del Gadillo, Elter Brando Botero Calle, María Nelly Murillo y Nestrosa, Yasmín Agudelo, Elvira Sedán, Jorge Enciso, Lilia Reyes de Casallas, Valparita Sarmiento Osorio, Alberto Moreno, Luciana Hernández Navarrete, Alejandrina Sarmiento Osorio, Graciela Oviedo Otero, José de Jesús Triviño Ariza, Leonor Córdoba de Triviño, Fabiola Triviño Córdoba, Emelina Pava, viuda de Nieto, treinta años, Lina María Borges Matallana, difuntos de la familia Matallana, Luis Ángel, Maruela Guerrero y todas las benditas almas, intención de la familia Beltrán Martín, Luz Marina Botero, Nidia Domínguez Cerrato, Wendy Natalia Neira. Te pido Señor la salud de los enfermos, libertad de los oprimidos, provisión para los que pasan necesidad. Oh Señor, coloco en tu altar, con la intercesión de la Virgen del Cielo, Juan Camilo, Pelosa Díaz, los proyectos de Hilda María León Aventaño. Y te doy gracias por el niño más de vida de Marta Lucía Beltrán, Martín Felicidades, Martín Jerónimo Sánchez Correa, 16 años hijo, Felicidades. Y por los 25 años, bodas de plata de matrimonio de Miriam Valencia y Edie Jamón. Felicidades y con estos sentimientos de gratitud iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias por siempre, gracias, gracias Señor. Venimos a celebrar, a dar gracias por la vida, vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias Señor. Repitámoslo una vez más con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu, amadísimos hermanos y amadísimas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a esta Santa Celebración Eucarística. Hoy, nuestra amada Iglesia Católica celebra la fiesta de una gran mística, la patrona de todas las místicas, Santa Gertrudis. Y le pedimos a Santa Gertrudis para todos aquellos que queremos crecer cada día más en espiritualidad y en encuentro con Dios, para tomarla como patrona y que Santa Gertrudis nos ayude en ese encuentro cada día con Dios. Por eso hoy pedimos su intercesión y mientras pedimos la intercesión de Santa Gertrudis, los invito para que oremos por todos aquellos por los que estamos recordando en esta Santa Eucaristía, por los que ya partieron de este mundo, por las familias, por los que sufren, por los enfermos, por los que de pronto no tienen trabajo, por las familias, por los que están cumpliendo años, por las empresas, para que Diosito nos bendiga, nos ampare y nos favorezca. Oramos por todos ellos en esta Santa Misa y mientras oramos por ellos, les invito para que pidamos perdón desde lo profundo de nuestro corazón. Y digamos juntos, yo pecador me confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros Señor, Cristo ten piedad de nosotros Señor, Cristo ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor. Oremos. O Dios, que te preparaste una morada agradable en el corazón de Santa Gertrudis Virgen, ilumina con bondad por su intercesión las tinieblas de nuestro corazón, para que gozosos te experimentemos presente y operante en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora mi querida familia los invito para que escuchemos con atención la palabra del Señor para este día. Lectura del segundo libro de los Macabeos En aquellos días, a Eleazar, uno de los principales escribas, hombre de avanzada edad y semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio ilegal, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera, haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ansanidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido. Enviadme al sepulcro, que no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eleazar, a los 90 años, ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me da, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi verjez, y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no escaparía de la mano del Omnipotente, ni vivo, ni muerto. Si muero ahora, como un valiente, me mostraré el digno de mis años, y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se dirigió enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, poco antes de frente en él, se endurecieron, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar. Él, a punto de morir a fuerza de golpes, dijo entre suspiros, Bien sabe el Señor, que posee la santa sabiduría, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los cuerdos dolores de la flagelación. Los sufro con gusto en mi alma, por respeto a él. Así terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor me sostiene, el Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos me dicen, yo no protegeré a Dios? El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor me sostiene. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era muy bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse a la casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y le dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha llegado la salvación a esta casa. También este es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridísima familia en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento, que es el momento del banquete de la Palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi querida familia, nos dejamos nutrir de la Palabra de Dios, que cada día nos trae algo nuevo y especial para nuestra vida. Hoy de una manera muy bonita y especial, quiero iniciar esta reflexión de este día, diciéndoles un dicho que si uno lo mira con profundidad, tiene mucha pero mucha sabiduría. Es un dicho que dice, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Lo han escuchado, lo hemos escuchado muchas veces. De pronto las personas que nos ven desde otros lugares, desde otros países, desde tierras muy lejanas, de pronto no conocen este dicho, pero aquí en nuestra tierra, aquí en Colombia, es un dicho muy popular. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esto es algo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Por ahí, cuando leemos la Sagrada Escritura, en muchos pasajes bíblicos dice, la sabiduría de Dios va llegando con los años. Mientras va pasando el tiempo, vamos llenándonos de la sabiduría de Dios. Y es efectivo con este dicho, ¿por qué sabe el diablo más por viejo que por diablo? Porque le hablan que por ser un muy, muy, pero muy viejo de muchísimos siglos, de muchísimo, muchísimo tiempo, pues de eso viene su sabiduría, del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene y que le ha llegado la edad avanzada, los 65, los 70, los 75, los 80, se convierten en personas sabias. Y así tiene que ser. Ese es el mensaje de Dios que quiere que nosotros, especialmente los que ya vamos avanzando en edad, vayamos recibiendo la sabiduría de Dios. ¿Y qué es esto? Es un muy buen comportamiento, es una forma de ser apropiada, es que todos los que vienen detrás nuestro, los más jovencitos, cuando miren a ustedes, a los abuelos, cuando los miren a ustedes, a los que tienen 65, 70, a la mamá, al papá, podamos descubrir y decir, qué sabiduría la de mi madre, qué sabiduría la de mi padre, cómo se nota que ha vivido una vida buena o que ha tenido una vida dificultosa, pero cómo se le nota la sabiduría en su ser por su forma como se comportan. Y eso es algo muy bonito, especialmente para todos los más adultos. ¿Por qué les estoy diciendo esto hoy? Por esta lectura que tenemos hoy del libro de los Macabeos. Este hombre, Eliezer, tratan de convencerlo a sus 90 años para que no muera o para que engañe de alguna forma al rey que ha dicho que todos los que creen en la ley de Moisés, como lo veníamos, como lo hemos venido ya notando en estos días de la lectura de los Macabeos que lo vamos a seguir leyendo, quieren, este rey que es un rey pagano quiere que el pueblo judío renuncie a su Dios y que empiece a adorar y alabar a falsos dioses. Y llaman a este hombre que toda su vida ha creído en el amor a Dios, toda su vida ha creído en la ley de Dios, le llaman para que renuncie a su fe. Y como tiene unos amigos que lo aprecian y que lo quieren, le dicen pues engañemos al rey, engañémoslo, usted va a hacer una carne que no va a ser de cerdo y la va a comer y van a decir que si era y así nosotros le ayudamos. ¿Y qué contesta este hombre? Y eso es algo muy impactante para todas las personas que son adultas. ¿Por qué? Porque muchas veces los adultos a los que nosotros queremos poner nuestra confianza, los que vienen detrás de nosotros, los jóvenes, los adolescentes, muchas veces son los adultos, los abuelitos, los padres, los que más se quejan por todo, los que reniegan por todo, los que viven con más rabia y con mal genio y hoy los invita el Señor especialmente a ustedes a tomar ejemplo de este hombre que incluso en el momento de su muerte prefirió entregar su vida antes que de pronto presentar un mal ejemplo ¿para quién? Dice para los jóvenes, para los que vienen detrás de mí. Dice Él adoptando una actitud cortés digna de sus años, de su ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios. ¿Qué dice este hombre? Envíenme al sepulcro que no es digno de mi edad. Un engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eliezer a los 90 años ha renegado, ha apostatado y si miento por un poco de vida que me queda se van a extraviar con mi mal ejemplo. Miren, Eliezer no pensaba en sí mismo, pensaba en el ejemplo que tenía que dejarle a los jóvenes, a los que lo estaban viendo. Este siempre ha dicho que cree en Dios, le llegó el momento duro y difícil de la vida. ¿Cómo se comporta una persona que ha creído en Dios, que ha creído y siempre ha dicho es que yo creo en Dios, es que yo lo sigo, es que yo lo amo, yo voy a la iglesia cada ocho días y oro y rezo y allá levanto mis manos y alabo a Dios y llegó el momento duro de mi vida. ¿Qué pasa en ese momento duro de la vida? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? Y ahí viene el gran llamado hoy para nosotros a través de la lectura de los Macabeos y esto me parece a mí muy pero muy hermoso para nuestra vida. Hoy quiero hablarles a ustedes, a los abuelitos, a los padres, a los más adultos, qué ejemplo estamos dejando nosotros a la familia, a los jóvenes, a los niños. cuando los niños en la casa solo ven gritos, peleas, malos tratos, insultos y todas estas cosas ese es el ejemplo que les estamos dando. La sabiduría, mi familia querida, debe llegar con el tiempo, con los años, en los momentos duros y difíciles. Como siempre ustedes saben yo lo que voy repitiendo todo el tiempo, cada oración, cada santa eucaristía, cada vez que yo voy al Santísimo, cada vez que rezo el rosario, cada vez que oro una novena, me tiene que llevar a mí a un encuentro con Dios y a un cambio de vida. Lo tengo que lograr, le tengo que pedir a Dios esa gracia y tengo que luchar completamente por eso. Pero si no, no lo logramos y cuando llega el momento duro y difícil en que se me presentó un problema grave, una necesidad económica, una traición, una enfermedad, la pérdida de un ser querido y entonces en ese momento yo me tiro al suelo y lloro y reniego y es que Dios me abandonó y ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces ahí viene que nunca hemos hecho lo que teníamos que hacer. En cada oración que hemos hecho nos buscamos a nosotros mismos pero no buscamos a Dios porque muchas veces la oración es tratando de buscarme a mí mismo. Yo me he encontrado con muchas personas que me dicen a mí Padre, pero es que yo rezo y no siento nada y entonces cuando una persona dice algo como eso yo me pregunto y digo ¿qué buscamos en la oración? ¿qué estoy buscando cuando yo oro? ¿qué busco? no siento nada ¿qué significa? yo rezo Padre y no siento nada que en la oración estoy buscando de alguna manera complacerme a mí mismo la oración no es para complacerme a mí mismo la oración es un diálogo es un encuentro que yo voy a tener con Dios así yo no experimente nada me encuentro con mi Dios le hablo le explico tengo una relación con Él esa es una verdadera oración no esperar nada a cambio no esperar que experimentar que huele que no sé qué o que experimente cosas bonitas la verdadera oración es una oración real y sincera y una verdadera oración me trae un cambio para mi vida no me busco a mí en la oración busco a Dios en la oración Señor en donde estás aquí estoy yo vine para alabarte para bendecirte para glorificarte y entonces busco es a Dios esto es lo que hizo Eliezer Eliezer oraba y Eliezer que dijo no vaya a ser que todos estos que me van siguiendo los jóvenes les vaya yo a dar un mal ejemplo no estaba pensando en él estaba pensando en los otros esa es la verdadera oración una persona que ora desde lo profundo de su ser ya no piensa tanto en ella sino empieza a pensar a pensar más en los otros en el ejemplo que le vamos a dar a los otros y hoy ese es el llamado que nos hace el Señor a través de la lectura de los macabeos y miren Eliezer pensando en los jovencitos en el ejemplo que les iba a dejar termina esta primera lectura de hoy diciendo así terminó su vida Eliezer dejando no solo a los jóvenes sino a toda la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud heroísmo y virtud para usted mi querido papá para usted mi querida mamá para ustedes abuelos para ustedes tíos los que ya tienen 40, 50, 60, 70 años y que tenemos detrás una cantidad de ejemplo dejemos en esta vida el legado más grande que podemos dejar es una vida de virtud y de heroísmo nunca renunciamos a la fe nunca cuestionamos a Dios por lo que nos pasa en silencio empiezo a tener un encuentro con Dios y le digo Señor pues todo lo que me pasa en la vida está en tus manos aunque sufra por un momento dijo Eliezer solo me quedan unos cuantos años de vida y si en estos pocos años de vida que me queda me voy a ir en contra de lo que me está pasando quien soy yo no voy a dar una respuesta correcta a Dios no voy a dejar un ejemplo correcto hoy nos llama el Señor a través de esta primera lectura a los más avanzados en edad que ejemplo estamos dejando entonces cuál es la invitación luchar mucho por no renegar es que mi vida ha sido un martirio toda mi vida y como sufro y como lloro y todo el mundo se tiene que enterar y los jóvenes y todos ellos no una persona virtuosa sabia es una persona que sabe callar es una persona que le ofrece a Diosito nuestro Señor en todos los momentos de la vida todo lo que le ha pasado porque todo lo que nos pasa nos sirve para nuestra salvación dice la persona virtuosa dice la palabra de Dios dice la persona que ha recibido la sabiduría de Dios todo lo que me pasa en mi vida es porque Dios lo permite y llegó un problema económico difícil y me desespero y me pego contra el suelo y los jóvenes nos están mirando y si esos son ellos que han orado toda la vida y que van a la iglesia todo lo cada ocho días y todo eso que me esperará a mí que ni siquiera voy a la iglesia y que no hago entonces hoy nos llama el Señor a un ejemplo de vida a los de más avanzada tenemos que dejarle ese ejemplo a los jovencitos a los que vienen detrás nuestro nuestro cariño nuestro amor por Dios una fe auténtica y una fe verdadera Eliezer entregó su vida mientras lo estaban acribillando y le estaban golpeando seguía orando y seguía diciendo bien sabe el Señor que pude haber salvado mi vida engañándome o simplemente diciendo listo como un pedacito de carne de cerdo listo ya era algo muy sencillo pero para una persona de fe para una persona que se ha encontrado con Dios realmente en su corazón no traiciona a Dios de ninguna manera y siempre va a luchar por dar la mejor respuesta en su vida porque no es porque nosotros creamos en Dios no vamos a pasar por problemas por muchísimos por muchas dificultades vamos a tener que pasar por todas pero es manteniéndonos en la fe manteniéndonos en lo que hemos recibido la Virgen Santísima tuvo que ver a su esposo San José morir después tuvo que ver como su hijo era capturado y era la Santísima Virgen María y vio como se le llevaron a su hijo como lo metieron a la cárcel como lo golpearon como lo crucificaron y ahí estuvo todo lo guardaba en su corazón la sabiduría de Dios por eso hoy a todos ustedes a los abuelitos abuelitas a los papás a las mamás tíos tías a todos los que ya tienen una edad avanzada así como yo que también voy en este camino hacia esa edad decirles tenemos que luchar por dar un buen ejemplo cuando lleguen esos momentos como nos comportamos o en este momento como nos estamos comportando en este momento como podemos cambiar que puedo hacer para dejar un mejor ejemplo no renegar orar decirle a su hijo a su hija a sus nietos tranquilos aunque yo esté enfermo enferma mi vida está en las manos de Dios aunque estemos pasando por esta dificultad tranquilo hijo tranquila hija Diosito nos va a bendecir y de esta vamos a salir porque no porque creemos en Dios no nos van a pasar cosas difíciles no el Señor dijo yo los acompañaré y los voy a estar acompañando en este momento complicado y usted le deja esa herencia a un hijo a una hija y cuando su hijo su hija su nieto su nieta sus sobrinos pasen por esos momentos van a recordarles a ustedes y van a decir recuerdo cuando mi abuela recuerdo cuando mamá recuerdo cuando mi tío mi tía me dijo de esta pasamos porque el Señor está con nosotros y ese es el testimonio que pedí el Señor hoy a través de Eliezer a través de la primera lectura y hoy quiero terminar mi querida familia entonces orando por todos ustedes pidiéndole a Diosito esa gracia y esa bendición para que Diosito nos dé la fuerza la gracia de ser un buen testimonio en los momentos duros y difíciles de nuestra vida a todos los que nos ven a todos los que nos siguen a todos los que vienen detrás nuestro y también a todos los que van delante nuestro mostrarles con nuestro ejemplo recuerdo que una vez me invitaron a una casa a una comida y fui a la casa a cenar y en este lugar que yo estaba resulta que de pronto era una abuelita una abuelita la que la que me recibía y esta abuelita estaba con toda su familia y la abuelita cuando fuimos a cenar levantó sus brazos y empezó a cantar una señora como de 90 años a cantar y alabar a Dios y a bendecirlo y todas estas cosas y yo decía asombroso increíble yo quiero cuando yo tenga 80, 90 años tener alegría tener paz tener tranquilidad glorificar a Dios porque a esta mujer se le nota que ha pasado por muchas cosas en su vida pero se le nota el amor y el cariño con Dios entonces familia querida mis queridos hermanos y hermanas eso es lo que nos pide el Señor hoy y les bendigo y le pido a Diosito la gracia de que podamos ser ese testimonio y quiero contarles un poquitico de la santa que celebramos hoy una santa maravillosa que se llama Santa Gertrudis la santa que la iglesia celebra hoy y que nosotros agradecemos a Dios por la vida de todos los santos los santos son personas maravillosas que nos ayudan con su ejemplo a que nosotros podamos experimentar también de Dios la bondad y la misericordia yo quiero contarles a todos ustedes que Santa Gertrudis fue una mujer que nació en Alemania por allá en el año 1246 1256 en Alemania desde que tenía cinco añitos entró al convento cinco añitos y fue al convento porque la la superiora del convento era una una tía de Gertrudis que hoy en día también es una santa era se llamaba Matilde y Gertrudis pues era su sobrina y hoy en día es Santa Gertrudis y también Santa Matilde las dos estaban en el convento y Matilde era la tía de Gertrudis y cuenta la historia que desde que Gertrudis entró al convento desde muy pequeñita era una niña muy vivaracha muy contenta muy feliz se les desde muy jovencita empezó a sentir un deseo muy bonito por la oración por la meditación por todas las cosas bonitas pero también le encantaba el estudio de la literatura las ciencias naturales la historia todo esto le gustaba muchísimo a la niña mientras iba creciendo Gertrudis era una niña muy bonita la palabra Gertrudis significa la fiel la fiel defensora la fiel defensora un saludo muy especial a todas las señoras que llevan el nombre de Gertrudis el nombre significa fiel defensora y Gertrudis cuando fue creciendo ya una mujer más adulta empezó a orar a entregarse a Dios amaba mucho al Señor meditaba no se distinguía nada de las otras monjitas que habían en el convento pero resulta que un día tuvo su primera aparición les quiero contar que Gertrudis es la patrona de todos los místicos de todas las místicas de la iglesia parece que es a Gertrudis que es la primera de la que se conoce que tiene todo el misticismo que es una persona mística una persona que con su entrega y su devoción a Dios tiene un encuentro con Dios y Dios le hace unas revelaciones especiales a estas personas les da mensajes les dice cosas y Gertrudis por eso es la patrona de todos los místicos y más adelante van a llegar muchos místicos almas muy grandes como San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús Santa Brígida muchas personas que también van a tener esas experiencias personales con Dios Gertrudis un día cuenta que ella estaba ahí en su meditación y de pronto se le apareció Jesús y cuando se le aparece Jesús le dice Gertrudis has estado aquí todo este tiempo buscando entre todos esos libros y no has encontrado nada bueno Jesús estaba hablando de los libros que ella leía de historia de ciencias de literatura todo esto y le dice buscas la miel pero lo único que encuentras son espinas porque no estás buscándome donde me tienes que encontrar búscame en mi mensaje y a partir de ese momento Gertrudis cambió completamente toda esta lectura que era pues lecturas normales de aquí del mundo las cambió por lectura espiritual y empezó a leer las sagradas escrituras a profundidad la vida de San Agustín de San Bernardo y empezó a tener muchos encuentros con Dios muy personales muy fuertes muy grandes Gertrudis tomó la decisión de contarle a su tía Matilde que era la superiora del convento cuando para sorpresa de Gertrudis a Matilde le pasaba exactamente lo mismo Santa Matilde también fue otra gran pero gran mística que tenía ese encuentro con Dios el Señor nombra a Santa Gertrudis heraldo del Señor le dice te voy a nombrar mi heraldo que significa heraldo que es una persona que lleva el mensaje de un superior eso es un heraldo pues Gertrudis llevaba el mensaje de Jesús y por eso el Señor empezó a dictarle una cantidad de cosas que ella veía y ella los empezó a apuntar todos y de eso se compilaron unos libros como cinco libros que se llaman heraldo de la amorosa bondad de Dios estos libros o este libro es sido una obra muy famosa y ha ayudado a muchas personas que quieren tener un encuentro más cercano con Dios y escuchar lo que Dios le dice le decía Gertrudis heraldo del amor de Dios hay otras traducciones que le colocaron también el título y se llama revelaciones de Santa Gertrudis en alguna ocasión cuando la tía de Gertrudis estaba orando Santa Matilde Santa Matilde le preguntó a Jesús y le dijo Señor dime aparte de la sagrada hostia donde más yo te puedo encontrar y saben que le contestó el Señor a Santa Matilde le dijo búscame en el corazón de Gertrudis porque ahí estoy yo por eso hoy quiero decirles a todos ustedes que si nosotros queremos crecer en el amor hacia Dios crecer más en nuestra vida espiritual podemos invocar el nombre de Santa Gertrudis porque dicen que un día Santa Gertrudis estaba orando y de pronto vio que de una imagen del sagrado corazón de Jesús salía una luz y le tocó el corazón a Gertrudis y dice que a partir de ese día Gertrudis empezó a amar a Dios con todas las fuerzas de su alma y de su corazón y así logró Gertrudis entregar toda su vida al Señor completamente el Señor es el que le pide a Gertrudis que escriba todas estas cosas y por eso conocemos estas revelaciones que son revelaciones privadas que la iglesia ha aceptado y que nosotros podemos leer para nuestro provecho espiritual y cuando llegó el momento de la muerte de Gertrudis Gertrudis murió de 47 años en el año 1301 quiero decirles que cuando Gertrudis muere cuando llega el momento de su partida de este mundo dice Gertrudis que fue el momento de mayor felicidad de toda su vida porque por fin iba a ir al cielo a encontrarse definitivamente con Dios y eso la llenó el corazón y el alma de una total felicidad y esto para todos nosotros también verdad muchas veces la muerte se convierte en la vida nuestra en algo duro en una tragedia en algo terrible pero para los santos que han conocido a Dios y que han tenido ese amor de Dios tan cerca la muerte se convierte en la victoria final en la alegría más grande en el momento más sublime por eso hoy le pedimos a Santa Gertrudis que nos bendiga y que derrame sobre nosotros esa bendición y ojalá todos los que quieran de pronto leer o investigar una persona que diga oiga a mí me gustaría crecer un poquitico más en mi espiritualidad un poquito más en mi encuentro con Dios se llama Heraldo de la amorosa bondad de Dios o las revelaciones de Santa Gertrudis ojalá que nosotros podamos leer un poco y podamos experimentar el amor de Dios en la vida de los santos y que la experimentemos en nuestra vida que Diosito nos bendiga mi amada familia y que la Santísima Virgen María por siempre y para siempre interceda por nosotros Santa María Madre de Dios y Santa Gertrudis rueguen intercediendo por nosotros Amén te siento te siento vivo cuando respiro en este aire incomparable en el banquete del pan celeste y cómo se puede entender cómo puede ser que te hagas tan pequeño para hacerme alimento en la riqueza la riqueza infinita bendita es un regalo de amor de amor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde oremos queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío pero que también es de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia a ti Señor que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar en las promesas eternas te presentamos Señor las ofrendas de nuestra devoción para consagrarte en la conmemoración de Santa Gertrudis por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno a ti te glorifica la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas también tu propia obra tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas la ayuda de su intercesión y la participación en su destino para que animados por tan grandes testigos corramos victoriosos a la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo nuestro Señor por eso con todos los ángeles y los arcángeles y con todos los santos del cielo te cantamos el himno de alabanza Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor santo, 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 santo es el Señor bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana, oh sana, oh sana, oh sana y santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor bendito seas alabado seas glorificado seas Señor y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor bendito seas alabado seas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente Señor que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos difuntos que duermen con la esperanza de la resurrección por todos los que oramos en esta Santa Eucaristía Señor admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia Señor de todos nosotros de los que sufren de los que lloran de los que han perdido a sus seres queridos de los que están enfermos de los que no tienen trabajo de los que se sienten solos Señor bendícelos y así con María la Virgen Madre de Dios San José su casticismo esposo los apóstoles y los santos Santa Gertrudis y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén le pedimos al Señor que al orar este Padre Nuestro recordemos la vida de aquellos que han dado un testimonio hermosísimo y nos dejan a todos los que vamos detrás un gran ejemplo de vida para esos abuelitos para esos padres para esos mayores que con su ejemplo nunca desfallecieron pidámosle al Señor a nosotros también esa gracia de hacer lo mismo y dejar ese ejemplo por eso ustedes junto conmigo oremos como el Señor nos enseñó Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu allá en sus casitas por favor dense un fuerte abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad danos la paz queridos hermanos y hermanas aquí está Jesucristo nuestro Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna amén y y con tu espíritu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con tu cuerpo vas a ponerte de pie ahí donde estás, acompáñanos en esta alabanza Como en cada santa misa vamos a bendecir y alabar, abrazar a nuestro Dios Que nos regala gozo, que nos regala vida Y ese gozo que nos regala nadie nos lo puede quitar Lo vamos a repetir así Nadie me quita el gozo que llevo dentro Haces que mi alma baile de sentimiento Repítelo con Isa, vamos Nadie me quita el gozo que llevo dentro Haces que mi alma baile de sentimiento Quiero tu ritmo El flow que corre por mis venas Que poco a poco me ha cambiado la vida Y mira me cambió la vida Y ahora vamos pa' arriba Ahora vamos con nuestra mano derecha al cielo A cantar este coro Es bien fácil Solamente vas a cerrar tu puño Y vas a mandarlo para arriba Porque vamos pa' arriba Con ese amor y esa misericordia de Dios Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Puño derecho arriba Bien fuerte Es súper fácil Cántalo conmigo Otra vez Te quiero escuchar Fuerte, fuerte Quien a la muerte venció De la mismo me sacó De la mano me agarró Me apretó Y me sanó las heridas Quien a la muerte venció De la mismo me sacó De la mano me agarró Me apretó Y ahora vamos pa' arriba Oremos Renovados en las fuentes de la salvación Te pedimos suplicante Señor Que por la intercesión de Santa Gertrudis Adhiriéndonos siempre más íntimamente a Cristo Merezcamos ser partícipes del reino de su gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mi querida familia en Cristo Jesús Muchas gracias por acompañarnos En la celebración de la Santa Eucaristía De todo corazón Desde lo profundo de nuestro ser Les agradecemos por su cariño Por su amor Por estar aquí cada día Y por hacer posible Que sigamos llevando el mensaje del Señor Quiero invitarlos a todos ustedes Para que compartan esta bendición La Santa Eucaristía Con otras personas Con familiares Con amigos Tal vez He pensado yo De pronto Alguna personita en su familia Que esté pasando por un momento difícil O que esté pasando por un momento de oscuridad O alguna cosa en su corazón De pronto Si le transmitimos Este link De la Santa Misa De pronto Escuchen la palabra Y de pronto Le sirva a alguien A veces Yo sé que nosotros Miramos la misa a nosotros Y está muy bien Pero puede ser que Si lo compartimos con alguien Podamos estar compartiendo La bendición del Señor Por eso Y quiero animarlos a esto Sobre todo Hoy que le celebramos A Santa Gertrudis Que fue una mística Que tuvo ese encuentro Tan grande con Dios Ojalá que nosotros Permitamos también Llevar ese mensaje A muchas otras personas Para que tengan Ese encuentro con Dios Gracias de todo corazón Ahí les dejo eso En su corazoncito No se les olvide Si pueden encontrar Las revelaciones De Santa Gertrudis Búsquenlas Y ojalá podamos leer Un poco Para poder entender Mucho más Lo que quiere Diosito Todo lo que Diosito Le dijo A Santa Gertrudis A todos nuestros amigos Y benefactores Del canal de TV Familia Gracias por acompañar También a nuestro canal Gracias por la ayuda Al canal Gracias a los televidentes Por estar ahí Y por acompañarnos Siempre para poder Llevar nosotros El mensaje de Dios Que Diosito Me los bendiga Grandemente A todos Y ahora nos disponemos Para recibir La Santa Bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Y los acompañe Siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Se ha terminado Con la compañía De la Santísima Virgen María Y Santa Gertrudis Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no se les olvide Que los queremos Con toda nuestra alma Y nuestro corazón Rezamos por ustedes Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto como Verdadera madre Haz que nos bendiga Al Padre Y el Hijo Y el Espíritu Amén Amén